1, 2, 3, 4 Despierta ya, mira que luz, nada envidia, el norte al sur Recuérdame que lo de ayer no se olvida sin querer Éramos uno y uno y luego dos Más cerca cada vez de un sueño sin adiós Desordenada habitación Son tu calor y hacerte el amor mis miedos y la pasión Tanto soñar con esa flor, mezcla de sol y temporal El doble filo de un amor real Actores sin guión, un mundo teatral Función sin hora de empezar Deja el frío y entre calor Y lo oscuro deje paso al color No me canso nunca de hablar Porque vivo en el silencio más total Dos años y antes y luego eran dos Más cerca cada vez de un sueño sin adiós Desordenada habitación Desordenada habitación No me canso nunca de hablar